Música Hola estimados estudiantes bienvenidos a la primer video clase de la asignatura de dibujo en la cual usted aprenderá sobre la lectura de escalas en esta clase usted aprenderá sobre el patronamiento de escalas y su uso correcto para la lectura de planos para poder realizar una correcta lectura de escalas es necesario conocer su patronamiento en la imagen que tenemos podemos observar que la escala está arreglada con números acá en esta primera parte encontramos que podemos leer un metro 2 metros y 3 metros de la misma forma entre cada número podemos encontrar lecturas con precisión de 0.5 metros y la distancia entre líneas más pequeñas será de 0.1 metros a continuación vamos a realizar la lectura de la línea de cota que aparece en la imagen entonces tenemos 1 2 3 metros y como cada línea pequeña representa 10 centímetros entonces tenemos 3.1 y 3.2 esa será la lectura que hacemos de esta primer medida 3.2 3.2 metros pero estas escalas el patronamiento de la 1.100 y la 1.125 no sirve también para tomar medidas en otras escalas por ejemplo si dividimos entre 10 podemos hacer lecturas en escala 1.10 la medida de 3.20 que tenemos en la imagen entonces en escala 1.10 equivale a decir 3.20 dividido entre 10 es decir es decir 0.32 0.32 metros en escala 1.10 Entonces, esta medida será 0.32. Lo mismo podemos hacer si deseamos tomar lecturas en escala. Ahora, 1.000 o 1.250. En este caso, debemos multiplicar la medida que tenemos allí por 10. Es decir, la misma cota que tenemos en la imagen, que es de 3.20 metros. La multiplicamos por 10. Y en este caso obtenemos... 32 metros. 33 metros. 33 metros. Res� gepance. Veamos ahora la escala 1.50 y 1.75 Estas tienen el mismo patronamiento Igual que en la anterior En el primer número encontramos 1 metro 2 metros Y 3 metros También vemos que este tiene una precisión Al medio metro En este punto Y una precisión De 5 centímetros En la línea más pequeña Que equivale a 0.05 Metros Ya podemos realizar la lectura De la cota que aparece en la imagen Entonces tenemos 1 metro Tenemos 1.50 1.60 Y 1.70 Vamos a colocar esa cota Sobre la línea de cota Al igual que con la escala anterior La 1.100 y la 1.125 Con estas dos escalas podemos tomar medidas A escala 1.5 y 1.7.5 Veamos La escala 1.50 por ejemplo La podemos dividir Entre 10 Entre 10 Para obtener la escala 1.5 Es decir La misma medida que tenemos En la cota Que aparece en la imagen De 1.70 En la escala 1.50 En escala 1.5 Equivale a dividirla entre 10 Como lo hicimos con la escala Y esa medida será de 0.17 0.17 Metros Coloquemosla Encima de la imagen 0.17 Metros Ahora Hagamos la misma operación Pero Utilizando una escala de reducción mayor La 1.500 Entonces Si la escala 1.50 La queremos usar Como escala 1.500 Debemos Multiplicarla por 10 Y esto nos da La escala La escala 1.500 De esta misma forma La dimensión que tenemos En escala 1.50 De 1.70 Metros En escala 1.500 Equivale A una lectura De 17 Metros Y es muy claro Este metro Se nos convierte En escala 1.500 En 10 Metros Coloquemos 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 Esca Escala 1 Esta lectura será De 17 metros por último tenemos el patronamiento para las escalas 1.20 y 1.25 veamos la precisión al igual que en las escalas anteriores acá tenemos 1 metro 2 metros en las escalas 1.20 y 1.25 tenemos una precisión de medio metro en la línea central de 10 centímetros en la siguiente línea pequeña pero tenemos una precisión mayor de 0.25 0.2 metros o lo mismo que es 2 centímetros hagamos la lectura de la cota dispuesta en la imagen entonces contamos con 1 metro en este punto tenemos 1, 2, 3 y 4 líneas con precisión de 2 centímetros lo que equivale a decir que son 8 centímetros por lo tanto la cota total es de 1.08 metros ahora para hacer la misma medición en escala 1.20 o una escala menor debemos dividirlo nuevamente entre 10 en este caso nuestra escala será de 1 a 2 entonces la dimensión que tenemos en la imagen para convertir la escala 1 a 2 equivale a decir que 1.08 1.08 metros lo dividimos entre 10 nos dará 0.108 metros 0.108 metros 0.108 metros vamos a colocarlo sobre la cota que ya teníamos entonces en escala 1 a 2 la medida de 1.08 en escala 1.20 se convierte se convierte en 0.108 metros igual sucede si deseamos utilizar una escala de reducción mayor por ejemplo la 1.200 entonces para usar la 1.200 con escala 1.20 debemos multiplicar la escala 1.20 por 10 y estaremos usando entonces la escala 1 1.200 entonces nuestra cota de 1.08 en escala 1.200 la multiplicaremos por 10 y se convierte en 10 en 10 en 10 en 10 0.8 metros escala 1.200 esta misma cota equivale a 10 Tres, punto ocho metros.